¿Qué es la demanda de los jóvenes que se reciben? Sí, así es. Hemos estado viendo a Micaela que hace bastante vivaca, tiene mucha demanda en cuanto a esto de no saber qué hacer cuando terminen el secundario. También consideramos que muchos de los jóvenes están en constante cambio permanente, entonces también ofrecerles este espacio para que puedan encontrarse en esto de tener el proceso en cuanto a lo vocacional. Sí, es muy bueno que lo puedan hacer un año antes de egresar para después poder tener todo el último año para ir esclareciendo más todo tipo de dudas. Así que sí, para ellos tenemos pensado en el proceso en seis talleres. Dos consisten en una etapa de autoconocimiento, después hay dos encuentros de etapa de información donde el orientado se lo acerca hacia la demanda actual que hay en cuanto a lo ocupacional y las carreras. Y una etapa de dos encuentros de cierre, de elaboración de proyecto y cierre. La importancia de trabajarlo y de estar con otros, con pares, ¿no? Por eso es grupal. Exacto. Sí, esto hablábamos de que por ahí los jóvenes de hoy se sienten solos en esto y en esta edad, como decía Anto, que están en constante cambio, en crisis y en búsquedas. Bueno, cuando se encuentran que no están solos, sino que hay otros que les pasa exactamente lo mismo, no olvidemos que estas grandes decisiones o las primeras tal vez, bueno, los agarran así, ¿no? A estos adolescentes en esta etapa, ¿no? De cambios. Entonces, bueno, sentíamos que estaba bueno como propuesta porque en Río Tercero no la hay y también lo proponemos en la zona, en las distintas zonas cercanas a Río Tercero. Bueno, para ir pensando, ¿cómo hacen para inscribirse los que están interesados? ¿Cuándo comenzarían? Y bueno, si va a ser en colegio o de forma autónoma, también el asesoramiento lo van a tener. Sí, así es. Tenemos pensado arrancar en septiembre. De hecho, en la localidad de Embalse, el Instituto Marino Fraguero ya nos ha habilitado un espacio. Entonces, ahí vamos a arrancar el primer lunes de septiembre. Y acá en Río Tercero, también dentro de la primera semana, tienen todo este tiempo para inscribirse a nuestros números de teléfono. Así que la invitación es de quinto año en adelante y también para aquellos jóvenes que hayan por ahí arrancado una carrera y no la continuaron, también para ellos se pueden acercar a nuestros números. Y también tenemos, bueno, viendo esta modalidad de los jóvenes con las redes sociales, tenemos un Instagram y un Facebook que es arroba ovoestudiantes. También por ahí hemos recibido inscripciones y, bueno, y chicos que nos preguntan cuándo arrancan, cuándo comenzamos. Así que, bueno, por ahí también. Y en algunos colegios hemos dejado afiches. Así que, bueno, también se pueden comunicar con nosotras. Y uno de los espacios que también tenemos, aparte de la propuesta de los colegios, es hacerlo en el Centro Juvenil Salesiano Seferino. Así que, bueno, también los esperamos a los chicos que se acerquen. Es una propuesta distinta que no hay acá en Río Tercero, pero a la vez también muy accesible, pensando en que son adolescentes, que por ahí, bueno, los costos hacen muchas actividades. Así que es muy accesible. Son seis encuentros, uno por semana.